Hola, Dios bendiga a todos en este hermoso día. Represento el ministerio Jesús responde las oraciones. Una vez más, tomo este tiempo para honrar a Dios hablando de su palabra y de su grande amor. Salmos 119, verso 89, dice, En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has pivificado. Esta semana he leído y meditado en este hermoso salmo. El salmo 119 es el salmo más largo, compuesto de 22 secciones. Cada sección tiene ocho versículos. El salmo 119 es un salmo imponente y hermoso poema dedicado a las excelencias de la palabra de Dios. Salmo 119, el verso 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Comparto con ustedes Este devocional que dice, ¿Encuentras que la Biblia es difícil de entender? Se te hará más fácil si conoces al autor. Él te explicará su libro y a medida que leas, descubrirás que la Biblia usa metáforas para describirse a sí misma. El salmo 119 está llena de figuras que describen la palabra de Dios. Salmo 119, 105, dice que la Biblia es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Las lámparas y las luces tienen muchos usos. Una lámpara que llevamos en la mano nos muestra el lugar seguro para dar el próximo paso. Una luz que está en un lugar alto ilumina el camino por delante. De igual manera, la palabra de Dios nos muestra dónde pisar en un dilema presente y guía nuestros pies en la dirección correcta para nuestro futuro. Tal vez necesitamos un consejo en una relación de negocios. O tal vez sospechamos que nuestros hijos están en dificultades y necesitamos saber qué decirles. La palabra de Dios es como una lámpara que nos da luz. Y nos inspira en cuanto a qué principios aplicar. A medida que leemos la palabra de Dios, su espíritu nos ilumina mostrándonos que la Biblia es siempre pertinente y que se puede aplicar a todas las situaciones que nosotros enfrentamos. La lámpara de Dios siempre tiene luz suficiente para iluminar los peligros. Y debemos ser lo suficientemente brillantes para poder ver esos peligros. Debemos tener suficiente de esa luz para ver los peligros. Dios nos guiará indicándonos el camino, nos motivará y nos impulsará por medio de su palabra. Pero sólo si tomamos el tiempo para leer la palabra de Dios. Es como Dios nos va a guiar, es como Dios nos va a hablar y nos va a llenar de su luz por medio de su palabra. En esta hora oro, dando gracias a Dios por su palabra, que es lumbrera en nuestro camino. Gracias, Padre, sigue guiándonos. Por favor, sigue dirigiéndonos hacia la verdad, hacia la justicia, que es tu palabra. Padre, que esa palabra llegue al corazón y la vida de muchos, a la vida y al corazón del que te necesita, del que está necesitado, del que está sediento, del que está enfermo. Padre, que tu luz resplandezca y brille en ellos. Te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu palabra en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Que el Señor los bendiga y tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!